Música Continuamos con mucho más acá en la revista de Sol a Sol y me acompaña como todos los miércoles la doctora Paula Andrea vamos a hablar acerca de los tips que tenemos que tener las mujeres hablábamos hace rato de que muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas por atender todos los campos, somos madres, somos esposas estamos trabajando o estamos en casa, somos hijas, somos hermanas, somos amigas las mujeres lo somos todo, doctora, buenos días y felicidades Igualmente, fría y contentísimas con esta celebración del día 8 de marzo pues Día Internacional de la Mujer y por eso hemos decidido el día de hoy platicar un poco sobre lo que tú mencionabas de cuáles son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta para ser mujeres saludables para mí realmente el estilo de vida saludable es una manera de vivir que de pronto te conecta con estar preocupada por ti misma porque como te hablábamos tras de cámara las mujeres en la cantidad de roles que tenemos que desempeñar ser competitivas laboralmente pero no se nos puede olvidar que la casa depende de nosotros que tenemos que ir al supermercado, que tenemos que atender niños atender diferentes tipos de actividades igual el ser esposas y tener diferentes roles yo siento que muchas veces eso nos hace perder como el norte de que también debemos estar pendientes de nosotras mismas y por eso aquí entra a jugar un papel muy importante lo que es la parte de estar pendientes de nosotras y establecer un estilo de vida y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones el estilo de vida saludable se refiere a ese conjunto de comportamientos que hemos convertido en hábitos y que de cierta manera sumados todos van a asegurar que estemos bien pero no solamente bien físicamente Frida sino bien emocionalmente equilibradas a nivel mental, a nivel espiritual y por eso cuando hablamos de estilo de vida sana tenemos que ver incluso cómo son nuestras prácticas sexuales que sean saludables qué tan pendientes estamos de nuestra salud y que octubre por ejemplo sea un mes que muchas veces nos ponemos el lacito rosado pero se nos olvidó que ese año pasó y no nos hicimos la mamografía o todos los meses se pasan y no nos hacemos el examen mensual mamario el autoexamen entonces tener en cuenta que esa vivencia del querer tener una vida más sana es como la parte donde nosotras mismas nos damos ese lugar que muchas veces estamos peleando ante la sociedad pero qué lugar me estoy dando yo misma y una forma fundamental es darle un sí a la vida el sí a me quiero, a me cuido apriorizo un poco las necesidades que tengo porque las mujeres obviamente tenemos necesidades en diferentes momentos de la vida y cuando hablamos de estilo de vida pues tenemos que ver la parte de la alimentación y obviamente cambia de acuerdo al momento de la vida en que tú estás y por eso tenemos que ir como buscando cómo adaptar y hacer ciertos cambios que nos permitan estar mejor por supuesto ¿cómo debería de ser doctora una mujer saludable? en todos los aspectos como usted mencionaba no solamente físico sino espiritual, emocionalmente bueno, a ver te cuento una de las cosas importantes que yo creo que también somos nuestras peores fans es muy cierto y muchas veces la primer levantada o cuando nos vemos al espejo el primer día hay mujeres que no nos decimos cosas lindas o no acostumbramos a decirnos cosas lindas nos fijamos en la arruga que nos salió en el hoyo que se nos aumentó en la celulitis que nos quedó después de un embarazo en que definitivamente estamos pesadas no estamos como hace 20 años y entonces no hay una palabra y un sentir de rescatar que aquella mujer que está frente a ese espejo es una mujer que tiene un montón de cosas y comenzar a valorar las cosas buenas uno de los aspectos importantes es ser un poco nobles con respecto al peso realmente uno de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un peso sano pero un peso sano de acuerdo a las características propias y por eso tenemos que identificarnos como personas individuales y no que somos producidas en serie y todas tenemos que tener el cuerpo que tiene la modelo que nos encanta y esto hace que definitivamente tengamos una aceptación por nuestra figura por nuestra genética por entender que muchas tenemos un cuerpo pues más ancho en la parte de abajo otras tenemos un cuerpo más ancho en la parte de arriba y comenzar a jugar con sentirnos bien pero sentirnos bien desde esa forma tan propia, tan personal y eso es un aspecto importante como te decía la alimentación sana es importante tenerla en cuenta y dentro de la alimentación sana estar haciendo los cambios necesarios de acuerdo al momento en el que estamos hay que hacer cambios cuando estamos embarazadas hay que hacer cambios cuando pasamos los 40 años cuando viene la menopausia igual cuando somos adultas mayores también los requerimientos son distintos y por eso hay que irlos modificando poco a poco la parte del ejercicio es indispensable tener una actividad física que nos permita no solamente tener un metabolismo más saludable más rápido tener una mejor función cardiovascular sino tener aquellos beneficios del sentirme bien de la energía que me transmite de la posibilidad que tengo de regular mi ciclo de vigilia y sueño y finalmente no olvidarnos de la necesidad que es el descansar bien el dormir bien el cultivar aquel hobby que de pronto dejé de hacer en que cuando estamos con niños chiquitos que de pronto es la parte más difícil a veces se te olvida que nos podemos sentar de pronto 15 minutos a hacer aquel rompecabezas que nos encantaba o a leer esa revista que la dejamos de leer porque estamos metidas en otro momento de la vida donde no sacamos ese tiempo para nosotros y por eso es importante rescatar el control del estrés y obviamente siempre tener como una visión más preventiva de no olvidarnos que no podemos esperar estar enfermas para buscar apoyo sino que ese voltearnos a ver a nosotras mismas y preocuparnos por nuestra salud es indispensable para rescatarnos definitivamente como mujer y que mejor día que hoy para recordar que esa es una parte fundamental que no debemos olvidar así es es de todos los días yo creo que nos merecemos está más que merecido más que ganado el día de la mujer celebrarnos a nosotras y seguir luchando como usted mencionaba por ocupar un lugar en la sociedad un lugar importante que el que merecemos pero muchas veces darnos ese mismo lugar para nosotros dedicarnos tiempo lo que usted mencionaba el ejemplo me encantó de que muchas veces estamos con el niño estamos con el esposo bueno le va a preparar al niño esto el esposo le va a preparar esto y de pronto después no querés cocinar más es decir ya no querés ponerte ni creativa para vos ni querés cocinar para vos es decir es bastante complejo al final pasamos nosotras mismas nos hacemos pasar a un segundo plano totalmente y yo pienso que ese lugar lo vamos a ganar en la medida en que nosotras mismas nos demos ese lugar no podemos esperar que el reconocimiento sea de afuera cuando muchas veces a nosotros en nuestro círculo más pequeño se nos olvida que también somos importantes que estamos ahí que tenemos roles que son especialmente mágicos por así decirlo el hecho de poder generar vida el hecho de poder acuñar acoger a tu bebé por nueve meses son aspectos que nos hace ganadoras desde el principio así que yo creo que les deseo a todas las mujeres un feliz día y recuerden que siempre es importante que nos demos ese primer plano y que comencemos nosotras mismas por darnos ese lugar que definitivamente tenemos ganado desde hace mucho tiempo así es dedíquese tiempo ocúpese de usted está bien dedicarse al bebé dedicarse al esposo dedicarse a las demás cosas pero lo más importante somos nosotras claro que sí felicidades muchísimas gracias doctora y nuevamente felicidades que tenga un muy bonito día una muy bonita semana gracias vamos a continuar con mucho más acá en la revista de Sol a Sol hacemos un corte y ya venimos chau 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 ¡Gracias!